Les habla el maestro Freddy Buenafé y esta es la continuación del estudio de la mano fija en el método de Charny. Vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos entender cómo progresivamente se van desarrollando las lecciones. Podemos ver en la lección número 11 que tenemos figuración de negras. Podemos ver aquí que son negras. En la lección número 12 podemos ver que ya son corcheas. En la lección que sigue que es número 13 continúan las corcheas. Las podemos ver acá, son corcheas. En la lección 14 las corcheas van en la mano izquierda. Y en la lección 15 ya tenemos tres sí, tres por un tiempo. En la lección 16 tenemos cuatro por un tiempo porque son semicorcheas. Podemos ver aquí los dos corchetes. Así es que podemos ver de que vamos de una manera progresiva. Y podemos hacer este ejercicio para poder entender cómo es la pulsación de las notas y cómo se mide. En las lecciones, como dijimos, encontramos diferentes figuras. Para que podamos entenderlas de una forma más práctica, podríamos hacer esto. Voy a hacer negras en mi mano izquierda y negras en la mano derecha. Voy a hacer un compás cuatro cuartos con negras. Uno, dos, tres, cuatro. La lección 12, como les dije, ya utiliza corcheas. Las corcheas entran dos por un tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Si se dan cuenta, hago negras en la mano izquierda, corcheas en la mano derecha. Luego tenemos que la lección número 15 tenemos tres síos de corchea. O sea, son tres por un tiempo. Entran de esta forma. Si se dan cuenta, ahorita son un poco más rápidas. Y las semicorcheas ya son cuatro por un tiempo. Esto nos ayuda a poder comprender cuál es la forma en la cual debemos de ejecutar estas lecciones. Hoy vamos a ver también algo referente a la lección número 13, 14 y 15. Quiero que miren aquí hacia la partitura y voy a cubrir. Voy a cubrir con esta hoja para que podamos entender cuál es el primer tiempo. El primer tiempo son estas dos corcheas. El segundo tiempo, obviamente, son las dos corcheas que siguen. El tercer tiempo, tenemos una blanca en la derecha y una negra. Un tiempo de negra en la izquierda. La blanca me espera en la derecha para tocar este otro. Podemos ver un compás más. Vamos a ver este compás. Podemos ver aquí dos corcheas. Otras dos corcheas. Dos más. Y ahí terminamos el compás. Esto nos sirve para poder llevar el ritmo exactamente. Otra cosa que es importante saber es, por ejemplo, en este caso. Las que están en forma vertical, este re con este si, suenan simultáneamente. Después sigue esta hoja. Y aquí nuevamente, la mano izquierda toca sus dos notas juntas y la mano derecha entra juntamente con estas. Y después esta nota sigue a continuación. Estas dos entran juntas y así sucesivamente. Una buena forma es ir viviendo el momento, ¿verdad? Podemos ir viendo exactamente en qué momento debemos de ir ejecutando las notas. Vamos a hacer unos dos o tres compases de muestra en la lección número 13. Seguiremos con la 14 inmediatamente. Miren acá, dos por cada tiempo. Esas entraron por un tiempo. Otro tiempo. Ahora en su ritmo normal. Y así sucesivamente. Veamos ahora la lección 14. En la lección 14 tenemos una tercera. La tercera significa, este es un intervalo de tercera, significa que hay del do hacia el mi una diferencia de tres. Podemos ver acá, do, re, mi, acá. Ahora, podemos hacer un ejercicio preliminar que es muy bueno, que sería hacer esto en la mano. Incluso con las dos manos es bueno hacerlo. Cada vez hay que irlo haciendo un poco más rápido para que los dedos puedan ir teniendo mayor soltura. A veces es necesario, si a usted le cuesta hacerlo ligado, empezarlo de una forma en staccato. En esta forma. Pero luego ya lo tenemos que ligar para que nos vaya dando una mejor habilidad en las manos. Poco a poco tenemos que irlo haciendo ligado. Cuando ya dominemos una velocidad lenta, podemos ir cada vez subiéndole un poco más para que podamos hacerlo más rápido. Ahora miremos cómo sonaría la lección número 14. Si nos damos cuenta, en la mano izquierda tenemos dos corcheas y en la mano derecha tenemos una negra. Sonaría de esta forma. Es importante decirles de que siempre seguimos manteniendo la posición fija. Es decir, de que no tenemos mayores cambios en la digitación. Siempre el do es dedo 1, el re dedo 2, el mi dedo 3, fa 4 y sol 5. Siempre seguimos manteniendo esa temática. Hay algunos métodos que hacen cambios, por ejemplo, ponen 2, después podrían poner otro número de dedo acá, acá y acá, ¿verdad? Pero en este método en específico, en esta edición, son posiciones fijas hasta la lección número 18. En la lección número 15 podemos ver ya los tres síos. Habíamos dicho antes que entran tres por un tiempo. Podemos notar acá, entonces, que la forma de ejecutar sería así. Este sería el primer tiempo. Si se dan cuenta, entran tres por un tiempo. Ahora voy a tocar todo el compás que mantiene el mismo esquema, el mismo patrón. Se vuelve a repetir. No muevo la mano. Prácticamente cada nota está tocada con el dedo que le corresponde, que antes dijimos. Prácticamente cada nota está tocada con el dedo que le corresponde a la lección número 16. Vamos a seguir de largo. Y así sucesivamente. Tres síos. Tres por un tiempo. Ahora miramos la lección 16. Vamos a tocar solamente este segmento. Podemos ver de que tenemos semicorcheas. Aquí tenemos dos corchetes. Nos indica que son semicorcheas. Y si nos damos cuenta, están entrando una, dos, tres, cuatro por un tiempo. Esto normalmente se ve en sol feo, pero lo hacemos también en piano para poder reforzar estas situaciones. Podemos ver entonces acá cuatro por un tiempo. Si se dieron cuenta, entran cuatro y el siguiente tiempo ya es, digamos, en este caso, una negra. Voy a hacerlo de corrido para que podamos entender. Esta es la forma en la cual se toca la lección 16. La lección número 17, pues nuevamente nos utiliza las terceras, como podemos verlo acá. Solo que las terceras, primero empieza sin intervalos. Aquí ya tenemos terceras, solo que estamos ya en corcheas. Mantenemos siempre los mismos acordes de la mano izquierda, las mismas posiciones que antes estudiamos. Sonaría de esta forma. Ligado. Ahora tenemos estacatos. Así es entonces la forma en la cual tenemos que tocar la lección 17. También se pueden hacer los mismos ejercicios que antes dijimos. En estacatos y después ligados. Hasta que logremos mantener ya nuestra habilidad. La lección número 18, aparentemente es un poco más larga. Es una hoja completa. Pero mantiene las mismas posiciones antes descritas. Estos son los mismos acordes que antes vimos. Y estos que están acá, si nos damos cuenta, prácticamente también son los mismos. Solo que les hace falta una de las tres notas. Se hacen solo los extremos. Eso sería la única diferencia. Por lo demás, pues todo sigue siendo en posición fija en la mano derecha. Y así sucesivamente. Ahora, la lección número 19 ya no es una posición fija. Y esta será nuestra próxima lección para que podamos aprender también el paso del dedo pulgar. Así es que nos vemos en la siguiente clase.